Blue, Blue, Nova Queda real, comimita, queda real, cubo Nunca worry, con lo cual, con Evisa, no Oh, yeah Mi saco va pasar, tengo pico, pero voy posar con mi timbo, man Mi saco va pasar, tengo pico, pero voy posar con mi timbo Oh, no, 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 nunca worry, con lo cual, con Evisa, no Yeah, 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 yeah Queda real, comimita, queda real, cubo Mi saco va pasar, tengo pico, pero voy posar con mi timbo, man Mi saco va pasar, tengo pico, pero voy posar con mi timbo, man o no 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 nunca v zoals de eso ya 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 que deril como mi me te quedará el cubo que deril como mi me te quedará el cubo short i banki printed con otro vosサabo un bom con nuestro nube con otro tanto piano se arriva piff con otro pero bócusas está comitace vivo, loco así pablo que otros niggas, es porrazo El piado está flat y me imita a pasar la vida Mas o cualquier becky se da mimar Tira de dar el culpado si está así para mí Antes de estar conmigo metido en su beck Limpiado no se pasa a preto Otro bello arriba a estrés Por el sexo te sed Esa Giobert El love fue blotado en mi imita a una bebé La que bullshit queda en el pasado La que yo ve que tú sí me se putra que pasaba En el que se da preto Se a turo el payaso Que pedí el culpo Nada te engañaba Trataba un fijo Nada cuénti relación Me dimbo beck Fue motivo que me quedo con El sexo te ha terminado Con el teléfono Me saco de tu ropa De el culpo emoción Mi saco para pasar de mi pico Pero me saco de mi timbo Fue motivo que me saco de mi timbo Oh no, no, no Yeah, yeah, yeah Queda real el culpo Mi te queda real el culpo Mi te queda real el culpo Mi te queda real el culpo Lo que voy a hacer 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 Me sacone lo queDer